Aprovechar para darle gracias a Dios por permitirnos celebrar 210 años del Grito a la Independencia. Hoy no es una fecha cualquiera, hoy los colombianos nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta tierra colombiana. Es por eso que quiero felicitarlos y quiero invitarlos a que sigamos honrando esta fiesta patria. Ahora celebro y aplauso la idea del periodista Jorge Enel Navea de incluir en la cátedra educativa la historia de Arauca. Nuestros hijos no pueden perder la historia de Arauca, debemos seguirla replicando y debemos seguirla conociendo. Es por eso que celebro esta idea y la tomaré en cuenta para tratarla en la Secretaría de Educación, porque así necesitamos que en Arauca no se nos pierda nuestras tradiciones, no se nos pierda nuestra historia. Y decirle que el 20 de julio es una fecha importante para todo Colombia, para todo nuestro departamento y para todos los municipios. También aprovecho el espacio para extenderle la invitación a todos los araucanos a que este 25 de julio, Día Departamental del Llanero, no lo vamos a poder celebrar juntos por la circunstancia que todos conocemos. Pero sí invito a todos los araucanos, desde sus casas, honremos a esos llaneros y llaneras de nuestro departamento que nos han aportado mucho a la economía de este país. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.